Muere la actriz y ex primera dama de México, Sasha Montenegro. La actriz murió el pasado 14 de febrero tras un derrame cerebral causado por un cáncer de pulmón a sus 78 años. La lamentable noticia fue confirmada por su hija Nabila López Portillo. La partida de la actriz deja gran tristeza en la farándula mexicana, pero también interesa en su polémica vida personal. Montenegro nació en Italia, pero de descendencia yugoslava. Fue conocida como Sasha Montenegro en el mundo del espectáculo, pero su verdadero nombre fue Alexandra Asinovi. A sus 23 años llegó a México tras ser invitada a participar en un largometraje. Se quedó en México a vivir e hizo parte del famoso cine mexicano, donde se popularizó tras participar en las primeras películas para adultos. Recordemos que Sasha se casó con el expresidente José López Portillo en 1995 y mucho antes de contraer matrimonio nacieron sus dos hijos, Nabila y Alexander, cuando el expresidente aún se encontraba casado con Carmen Romano. Aunque se retiró por varios años, en 2012 regresó a la pantalla chica en la telenovela Las vías del amor, recibiendo elogios y premios por su actuación. El legado de Sasha Montenegro permanece intacto en las más de 70 películas en las que participó y en la memoria de sus fans. Gracias. 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 Gracias.